Saludos, yo soy María Virginia González, médico-psiquiatra, y quiero compartir con ustedes una breve cápsula de salud. La salud se define como bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de enfermedades o afecciones. Esta cita es el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, y es adoptada de la Conferencia Internacional Sanitaria de la Ciudad de Nueva York en 1946. Partiendo de esta idea, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos. Lo primero es que el ser humano es tridimensional, y todas sus problemáticas deben ser afrontadas de manera intersectorial, por lo cual el sector salud, educación, mujer, entre otras áreas, nos debemos involucrar para poder abordar todas sus problemáticas. Lo segundo es que si no hay salud mental, no hay salud, porque si bien define que debe de haber un bienestar físico, mental y social, si no abordamos los temas de depresión, ansiedad, bipolaridad, problemas del sueño, entre otras problemáticas que pueden afectar a la población, no estaremos en bienestar. Y lo tercero es que el campo de salud es un campo no conquistado, sino por conquistar. Por lo cual, durante el mes de mayo, que es el mes de la concienciación de la salud mental, voy a estar compartiendo en las redes sociales algunos temas que son importantes para el bienestar de todos. Soy María Virginia González, síganme en mis redes de Instagram, María VGT, y continuamos con la programación.